. Largaron, el premio Infiltrada. En la suelta dio por tierra con su jinete, el 5, Malbec Ray, Alexis Castro. Tras la delantera por el lado de la pista, el 1, Barón Thyssen, saca ventaja sobre el 2, Figaro Fire, viene ganando terreno por el lado exterior, el 3, Free Express, abierto, hace lo propio el competidor número 11, Semáforo Plus, 22, 52, los 400 iniciales en la punta, el 1, Barón Thyssen, con ventaja sobre el 3, Free Express. La tercera posición por el lado exterior para el 11, Semáforo Plus, por dentro del 2, Figaro Fire, están en la recta final. Último 450 metros de carrera como puntero, el 1, Barón Thyssen, manteniendo cuerpo y medio ventaja sobre el 3, Free Express, que va en su búsqueda en rauda, carga lo hace el 6, Mos Latino, abierto el 8, Olympic Games, faltando ya 250 metros, domina abierto el 6, Mos Latino, estira ventaja sobre el 1, el 3, abierto el 8, carga abierto el 7, últimos 100 metros de carrera, el 6, Mos Latino, estira amplia ventaja, pocos metros, el 6 con Martín Valle, Mos Latino se impone, clara ventaja y cruzar en el disco. Gracias. 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 Gracias.